Suena el teléfono, suena el teléfono, yo ya sé quién es, malas noticias, mira qué hora es, luego llego a una habitación, hay una cama y consternación general, dale un beso a tu padre, me dicen dale un beso a tu padre, alguien fusiló, hasta la despedida, hasta la despedida, la vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas, y un rato de jardín, dije para mí, allí. Y así me despedí, luego en el funeral, todos de pie. Hay un señor que habla de no sé qué, luego todos a cantar, vamos todos a cantar, una oración de mierda para emocionar. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas, y un rato en el jardín, y así me despedí. Y así me despedí. Y así me despedí. ¡Suscríbete al canal!